Hola a todos mis amigos de Infinity Fans hoy este vídeo hablaremos de los villanos más fuerte de la tercera temporada de Miraculous. Que jodmona creado estos son los 5 más fuerte que considero bueno empecemos. Oni-chan tiene el poder de teletransportarse mediante los celulares. Pone una antena a su enemigo que manda un mensaje y toma el lugar de la persona que contesta permitiendo encontrar a esa persona. Aunque su poder es parecido al Ibi-Wafi y por eso está en el puesto 5. Silenciador es un villano que roba la voz de las personas y la puede usar él. Para algunos que estén en desacuerdo con que no es un villano fuerte, él logro silenciar a la Ibi-Wafi, impidiendo que pueda utilizar el Ibi-Wafi y por eso está en el puesto 4. Problemática es una villana fuerte, su poder de hacerse tangible le permitía que ningún ataque la pudiera tocar la Ibi-Wafi y Kad Noir le fue difícil luchar con ella y se merece estar en el puesto 3 ya que ella logró sacarle un Miraculous la Ibi-Wafi. Grafitempo es un villano del futuro que tiene la habilidad de viajar por el tiempo para los héroes. Le fue muy difícil ya que su poder de moverse por el tiempo los héroes no puede luchar cuerpo a cuerpo con él para poder derrotarlo necesitaron. A Alyx del futuro por eso se lleva el puesto 2. Aguafiesta es el mejor villano que Hot Mom ha hecho en esta temporada ya que él pudo hacer lo imposible logro derrotar a la Ibi-Wafi en cuestión de segundo fue increíble. Debo admitir que Tomás Astru lo tenía bien guardado. No solo venció a la Ibi-Wafi sino también a Kad Noir y a 5 héroes más por eso se merece estar en el puesto 1. Dejen sus comentarios en la caja. No se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.